Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 leigozófica. su visión del psicoanálisis es realmente heredera de Aristóteles y Kant. los intereses de Freud se extienden mucho más allá de lo terapéutico. Freud y su movimiento tienen con la literatura una inmensa y reconocida deuda. a su vez es difícil imaginar la literatura occidental sin el impacto psicoanalítico. leemos y escribimos de manera diferente después de la interpretación de los sueños después de las conferencias sobre la psicopatología de la vida cotidiana el drama, la poesía, la ficción y los medios de comunicación de la era moderna están saturados a menudo inadvertidamente de indicio freudiano Thomas Mann pronunció su panegídico en mayo de 1936 sus observaciones, comillas, serán más sobre mí mismo que sobre Freud que es sin duda un artista del pensamiento Gracias ¡Gracias! Gracias 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 ¡Gracias! Gracias 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 Aplausos 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 Aplausos